Constantino, que huele, pound for pound la ventaja de ser agentes libres es poder trabajar con cualquier televisor y con cualquier productor estamos muy cómodos, como he dicho, nos han tratado bastante bien la carrera de salud, medicina, se estresó bastante nosotros no estamos peleados con nadie, con cualquier productor podemos hacer peleas nos vamos a sentar ahora con la gente de este plan que se sabe y esperamos llegar a un buen acuerdo, pero definitivamente nosotros no vamos a estar hablando Constantino Garcia here for The Little Giant Boxing make sure you guys subscribe and follow me on social media at Constantino Garcia